El Instituto Nacional de Rehabilitación informó que a través del Seguro Popular realiza más de 2.000 cirugías de cataratas cada año, sobre todo en adultos mayores de escasos recursos económicos. Indicó que la cirugía de catarata permite al paciente recuperar la visión perdida y después de la cirugía, tarda alrededor de un mes en recuperarse, mejorando así su calidad de vida. Desde 2008, el Instituto Nacional de Rehabilitación, junto con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, participan en el Programa Nacional de Cataratas, a través del cual los pacientes afiliados al Seguro Popular son atendidos sin costo alguno. Aclaró que a todos los pacientes que se les confirma el diagnóstico de catarata y no cuenten con seguridad social, tienen acceso a esta cirugía en el Instituto Nacional de Rehabilitación a través del Seguro Popular. La catarata es un padecimiento de ceguera reversible con cirugía que se caracteriza por pérdida progresiva de la visión, a veces al grado de ser incapacitante y afecta a 3.000 personas por millón de habitantes al año. Esta patología no es prevenible debido a que su origen es multifactorial, sin embargo, la principal causa es el proceso degenerativo por edad. Entre los principales síntomas de alerta se encuentran dificultad para el seguimiento de objetos y que el área de la pupila o niña del ojo sea de color diferente, generalmente blanquecino. Dijo que aunque esta enfermedad afecta a las personas de la tercera edad, también se presenten niños y jóvenes en menor proporción, ya que las madres de familia acuden al médico en cuanto detectan algo anormal en sus hijos. Finalmente, el Instituto Nacional de Rehabilitación informó que próximamente firmará convenios con algunas entidades federativas para agilizar la atención de los pacientes a través del Programa Nacional de Cataratas. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.